Gracias por continuar con nosotros. Siendo ya las 7.36 de la mañana, el día de hoy se espera que un juez federal en McAllen decida si un muro fronterizo se puede construir enseguida del río cerca de Mission Jet. Así es, Paulina. Y lo que pasa es que esta barrera es financiada con fondos privados. Sin embargo, el asunto que se cuestiona es que al construir la barrera podría transformar el río y literalmente cambiar los límites de la frontera. Nuestra reportera Yuri González se encuentra afuera de la Corte Federal en McAllen con los detalles de esto. Buenos días, Yuri. Adelante. Paulina, Jeffrey, así es. Buenos días. Lo que el juez decidirá en este caso es si quitará las restricciones de construir una barrera bajo unos fondos privados al lado del Río Grande. Según el gobierno y de acuerdo al gobierno, bajo el Tratado Internacional, dichas barreras no se pueden construir. We Built the Wall es un grupo fundado por un veterano de la Fuerza Aérea para recaudar donaciones privadas para un muro fronterizo. El proyecto en cuestión es la construcción de una barrera al sur de la ciudad de Misión. El grupo We Built the Wall junto con Fisher Industries quieren construir 3.5 millas de muro. Los postes de acero se instalarán aproximadamente 35 pies de la orilla del río en terreno privado y con una calle pavimentada por detrás para el uso de oficiales del orden público. El motivo por el que se revisa este proyecto es porque el muro quedaría al sur del dique, al norte del río. Esta área está sujeta a las normas de un tratado internacional entre Estados Unidos y México, el cual es un acuerdo de que ninguno de los dos países permitiría la construcción de algo que podría alterar el fluir del río grande. La empresa de Fisher Industries señala que tienen planeado implementar medidas que mejoraría el fluir de las aguas y así aminorar la erosión. Un portavoz de la Comisión Internacional de Límites y Aguas comenta que ingenieros aún están revisando los planes de la empresa Fisher Industries. El día de hoy el juez estará escuchando diferentes testimonios de algunos testigos, incluso desde la semana pasada han estado escuchando diferentes testimonios. Ahora, si el juez decide quitar esta orden de restricción, eso quiere decir que la construcción inicia a partir de este domingo y durará aproximadamente ocho días antes de finalizar. Desde Macal en Yuridia González, Somos Noticias.